Nosotros entendemos que los alumnos y las alumnas, el alumnado tiene derecho a elegir el modelo lingüístico que considere oportuno, me parece bien, pero también tiene derecho a vivir en convivencia. La educación en la convivencia es un fin básico, es un fin básico de la educación. La educación para la convivencia es un fin básico para la democracia. La educación para la convivencia es un fin básico para la normalización lingüística y es un fin básico para la cohesión social. Y nosotros entendemos que educación es más que instrucción, es más que trasladar conocimientos. Entendemos el bilingüismo, pero el bilingüismo social, no el bilingüismo individual. Y entendemos que comunicación es igual a normalización.